¿Qué es la Estación Experimental de Quimilí? La Estación Experimental de Quimilí está trabajando en la parte agrometeorológica con una red de pluviómetros, una red de freatímetros y también una red de estaciones meteorológicas que son, en algunos casos, automáticas y en otros son convencionales, como ser la parte de Malbrán, la parte de Bandera, los Juríes, la Estación Experimental, el Sachallo, el Monte Quemado, tenemos estaciones meteorológicas automáticas y en el caso de Tintina y de lo que es Añatucha son convencionales, que si bien no tienen la inmediatez de la obtención de los datos como las automáticas, son de mucha utilidad, totalmente diferentes con las que son automáticas, en las cuales nosotros tenemos el dato cada 20 minutos de cada uno de los parámetros agrometeorológicos que, de acuerdo a los diferentes sensores, las estaciones experimentales lo están suministrando. Dentro de las estaciones meteorológicas son ocho, automáticas y convencionales, y después tenemos una red de pluviómetros de 122 puntos diferentes, distribuidos en todo lo que hace a la parte del este de la provincia, en 10 departamentos, abarcando una superficie aproximada de unos 8 millones de hectáreas productivas, agrícolas, ganaderas, forestales, altamente productivas, y después con la red de freatímetros tenemos a partir del 2020 una red de freatímetros de 25, 30 freatímetros distribuidos en lo que es el departamento belgrano y el departamento tabuado, también en una área agrícola ganadera altamente productiva, en 600.000 hectáreas. Toda la información que se va recabando se va difundiendo de diferentes maneras, como es la parte de teléfonos, la parte de toda el área de difusión que tiene la estación experimental, se va publicando y también con ese tipo de información es de mucha utilidad para nosotros, para poder ir haciendo el seguimiento de la evolución de los cultivos de cada una de las campañas, que pueden ser la de verano o pueden ser la de invierno. Además nos permite también ese tipo de información, hacer los mapas, ya sea de los mapas de precipitación o los mapas de temperatura y sus anomalías, para poder ir ya a tener una información más regional que local. Dentro de estas estaciones hay estaciones más viejas, como son Bander y Sachayo, que se instalaron mucho antes de la creación del INTA, están instaladas en el año 2010, y estaciones más nuevas que se instalaron en el año 2015, que corresponden a Montequemado, Kimili, Juries y Malbran. Las estaciones suben los datos a través de celular, a través de señal de celular, entonces las controlamos por internet, por la página de las estaciones meteorológicas, a partir de esa página podemos ver si las estaciones funcionan bien, si algún sensor está fallando, y así diagramamos, por ejemplo, viajes de la gente de las agencias para revisar las estaciones, y así logramos el mantenimiento para evitar que se pierdan datos, básicamente. La red es importantísima porque contar con datos meteorológicos, especialmente en tiempo real, permite básicamente la toma de decisiones. Las estaciones que tenemos actualmente, más allá de que para la superficie que tenemos son muchas, tenemos seis estaciones en el este, nos damos cuenta que están muy orientadas hacia el este de nuestro territorio, entonces nos queda un faltante hacia el oeste, por ejemplo, Campo Gallo, San José del Boquerón, entonces necesitaríamos incrementar nuestras redes de estaciones meteorológicas para poder generar información en zonas donde las condiciones ambientales son distintas y uno a veces necesita saber cuáles son las condiciones en esa zona para poder tomar decisiones.